Ni habrá pacto con la burguesía, ni habrá desenfreno revolucionario. Que es lo que yo veo que algunos dicen por ahí, los dos extremos, ni el uno ni el otro. Y sigo diciendo, seguiremos avanzando y construyendo el socialismo al ritmo y a la velocidad que impongan las circunstancias. Entendidas estas como la síntesis entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Pero quiero que me lean bien todos y todas. Nada ni nadie tendrá, nada ni nadie detendrá la revolución socialista democrática y bolivariana. Que ahora vamos a repolarizarla. Repolarizarla, dije. Profundizarla en sus raíces. Y solo que habrá que hacerlo mucho más planificadamente. Gracias. 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 Gracias.